Con la incorporación de la facilitadora intercultural Consuelo Neypan, el Hospital de Tomé recibió el nuevo ciclo y celebró el Huetripantu o Nueva Salida del Sol. De esta forma, se potencia la implementación del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas y se avanza hacia la entrega de una salud con pertenencia cultural en el establecimiento. La idea es poder hacer este nexo que se necesita entre la comunidad de nuestros pueblos originarios y tratar de acercarlo a la salud. Ese nexo que se ha comenzado a trabajar hace bastante tiempo en nuestro país, era una necesidad que había en Tomé. El contar con un facilitador aquí en el hospital es una cercanía aún más al pueblo mapuche, entendiendo que Tomé igual fue territorio y es territorio mapuche. Proyecciones, trabajar y educar de a poco a todos los funcionarios y a toda la comunidad para que entiendan que nosotros seguimos aquí y acercar el modelo de salud mapuche a toda la comunidad y a quienes lo necesitan. Proyecciones, trabajar y educar de a poco a todos los funcionarios y a la comunidad y a quienes lo necesitan.